Apenas nos vimos, sé que nos sentimos brutal A mí me tiene mal Y tú sonreías, seguro sabías lo que a los dos nos iba a pasar Esta es mi forma de decirte hoy, que en donde tú me digas voy Hay un lugar tan especial, donde yo contigo quisiera estar Ese lugar tan especial, donde si quieres nos besamos Y me voy enamorando 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 Y yo no sé si se le escota en tu espalda, o si será lo corto en tu país Estas curvas tienen ojos que a mí me atrapan Sobre tus alas yo despego mi vuelo, bailar contigo pegadito yo quiero Tú me elevas en tus brazos hasta el cielo Ese lugar tan especial, donde yo contigo quisiera estar Ese lugar tan especial, donde si quieres nos besamos Y me voy enamorando Me voy enamorando Me voy enamorando Me voy, me voy enamorando Me voy enamorando Brutal, brutal, tú me pareces genial Tú tienes un sin y un movimiento demasiado animal Me provoca un sentimiento de carácter sensual Eres una señorita original Usted por la galaxia me tiene volando Yo siento que en la nube estoy acariciando Ya que de ti me voy enamorando Me voy enamorando Enamorado de ti mi amor Me voy enamorando No te separes de mi amor Me voy enamorando Que de mi mundo tú eres el sol Me voy enamorando A donde vayas contigo voy Me voy enamorando Me voy enamorando Me voy enamorando Me voy enamorando